2, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y Gracias. Machaca. 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 Pero no te puedo pasar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo Para que ande con fuego Si no te quiero Estar contigo siempre, siempre Es ser a un lado lo que piensan los demás Es tu belleza la prevencia que me da y tan loco Mande tu parte para ver que pasará Ya se casaron A ver compadre por ahí quedó corriendo una racherita A ver compadre que hay que por ahí El sauce y la palma Echale su carrete pesado compadre Para que sepa que te han escurrido A ver si Claro que si A ver como sale compadre Apenas estuvimos practicando ayer A ver como sale compadre ¡Felicito! 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 Cuando sube el fin, que le suena y va Me acorda de que yo me marquen el rey Es para avisar que cuando he encontrado Quiero sentir con las brases de alguien Y así seguirá Yo ya he acelerado y a veces calado Con esa presión, nunca duradado Dejo el imperio como de Veneza Un soldado imperial Me acorda tirándose como un rodeón Un soldado imperial Como un albecer terreno Se rumbo a la entierna cuando hace calor Y el que el sol se va a secar Son patados a pesar del big swing El mundo a la vuelta, pero aquí en la vía Que no te da muchas cosas, solo una seguida Nací primo, pocho, pata en el equipo Te voy a extrañar Nací dos, crecimos y juntos y unidos En Calambo, en Calambo, en Calambo, en Calambo En Calambo, en Calambo, en Calambo Hermanos de Calambo, en Calambo, en Calambo En Calambo, en Calambo, en Calambo En Calambo, en Calambo, en Calambo, en Calambo En Calambo, en Calambo, en Calambo Veneza Uhhh En Calambo A ver mía que tenemos por ahí Habla de mi parecer ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer Si de todos me lo has dicho ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño Entre cantina y cantina Tanto gado en el vino Habla de mi parecer ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer Si de todos me lo has dicho Me aclaro por ti Tanto gancho de amor Desde que no estás aquí Tanto perdido en el vicio Botegas de Remy Martín ¡Chulo compadre! Tequila, aroma y bucana Paso mi noche sin ti Cuando no canto dolor Quiero volverte por ti No me deduzco si acá No parece feliz Que ando borracho de amor Y mi pobre corazón Que hasta fin día no aguanta ¡Gracias! 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 Botegas de Remy Martín Y unos cabanos con pared De ti la aroma y bucan Paso mi noche sin ti, entrando por mi dolor Quiero verte y por ti, mis dos dedos no se atan Por padecerte de mí, que no habrá hecho de amor Que mi pobre corazón, que tan sin ti ya no aguanta Y ya quedó compadre ¿Qué es lo que sigue? Se queda bien, te ven el sals y las palmas para mi copa compadre A ver por ahí compadre A ver el sals y las palmas compadre, ahí vamos a ver Luego atrás por ahí, bueno A ver que hay una policía compadre, hay una canción más compadre Muchísimas gracias a ustedes Nos despedimos, muchísimas gracias a toda la gente bonita de Pixley Ya nos paró la policía por aquí, ya que ya estuvo Que es mucho escandalazo por acá Ya compadre, ya ni una compadre Lo sentimos Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Gracias a toda la gente que hizo posible todo este evento Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Hasta pronto, vamos a entrar por aquí en nuestra iglesia católica Gracias, hasta pronto Muchas gracias, que pasen muy buenas noches ¿Tarjetas? 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 ¿Tarjetas?